A partir de la visita del presidente López Obrador a Nuevo León, se reúne con los padres de Devani, el señor Mario Escobar y la señora Dolores Basaldúa, y hay el compromiso de robustecer la colaboración para agotar todas las líneas de investigación, esclarecer la verdad de los hechos y que no haya impunidad. De tal suerte que ese mismo día, el pasado 13 de mayo, se tuvo una reunión donde estuvo el gobernador, el fiscal, el de la voz, los padres de Devani y la gente de la Comisión de Víctimas. Se logró el acuerdo de formalizar la colaboración mediante oficios girados a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para buscar la colaboración del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de Búsqueda y las instancias que fueran necesarias para revisar los dos dictámenes periciales de la autopsia de Devani, uno de los cuales fue practicado por la Fiscalía de Nuevo León a través de su área pericial y otro más a petición de los padres de Devani por un perito independiente. Ambos dictámenes tienen diferencias, uno aprecia que no hubo agresión sexual, otro aprecia que sí la hubo y diferentes causas de la muerte, del fallecimiento de Devani. En consecuencia, lo que se busca es poder emitir una opinión técnica para poder unificar criterios de cuál fue la causa de la muerte de Devani y también comentar que ayer en la reunión que se tuvo de seguimiento hubo la anuencia también para buscar una tercer opinión, un tercer dictamen para poder robustecer el análisis y poder esclarecer total y absolutamente cuál fue la causa de la muerte de Devani y a partir de ahí será muy importante para la investigación criminal.